Sobre el feminicidio de Margarita Ceseña, en Cuautla, Morelos, organizaciones feministas denuncian omisiones y culpan al ayuntamiento por no atender este caso. Ya fueron giradas cuatro órdenes de aprehensión contra los presuntos agresores, familiares todos ellos de Margarita, acusados de homicidio calificado en grado de tentativar a su familia, hombre. Margarita fue sepultada en Ecatepec. ¿Qué caso este, no?